Desde el principio de los tiempos, esta poción musical ha estado en el subconsciente de todos ustedes. Elevando hasta los astros, el espíritu, la mente y hasta el último de tus sentidos. ¿Están preparados para salir de la realidad? ¿Están preparados para entrar en el ritual? ¿Conocerles, Shamanes? ¡Suscríbete al canal! 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 al lado de Chamanes, yo quiero una fuerte bulla para MC Cogullo. Ahora sí con la manito arriba. Atención, Yugei. Atención, Yugei. ¡Say yeah! Oye, DJ Trewo, para, 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 para. Yugei, ¿están listos? Entre Pinos y Eucalipto, Chamanes Crew siempre están listos. ¡Lanza a la DJ Trewo! One, 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 one. One, one, one. Three, one. Arriba, arriba, arriba. Ch новые bandas, chiles, ay, la. One, 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 two, pa' bailar. You know, dance, yo dejo para cantar. You know, dance, yo dejo para bailar. Chians, Yugei, ¿están listos? One, 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 two, pa' bailar. You know, dance, yo dejo para cantar. You know, dance, yo dejo para bailar. Dice, escucha a quien llegó, mira que no hay poblaciones. Escucha a quien llegó, pero va a dar a las emociones. Vengan para mamá, Tony, dime, play y dan el giro. Yo siguen, siguen estando todo un raca. Con que te vayas de alto, no voy a perder el giro. Por que no me maté, por que esto sigo rojo vivo. Dice, mamá, 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 sigo con la batalla. Por que vaya, por donde vaya, siempre me escucha a mi, vaya. Dice, lo que dice, yo no le dice. El nuevo chile, chile, chile. Dale, que dale, que dale, que dale, que dale. Todo approach en el cast, cuando existe nada que a mí me pare. No te conozco a mi papá, le he hecho menos son inmorbales. Ponute el sanguí mién, dale, como todos los males. Dice, escucha a quien llegó, pero va a dar a las emociones. Dice, escucha a quien llegó, pero va a dar a las emociones. Dice, escucha, mira que no hay poblaciones. Arriba, 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 arriba. Dice, mamá, 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 mamá. Chile, chile, chile. Mamá, 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 papá, baila. Pa bailar. Dice, mamá, mamá, mamá. en un chulo de la gira, baila o broma, mufi un amor danza en tu cantana en el dando en tu cantana pa' bailar a escuchar velbrose, rostros, ragarrutas son la maby, venza como se dice a morir, un lujo, un lujo, un lujo un lujo, un lujo, un lujo, un lujo un lujo, un lujo, un lujo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 porque esta canción va para todos los románticos para todos los que dejaron a la polola, al pololo en la casa para todos esos que andan solteritos que le están dejando los vistos a las mujeres, a los hombres mi amor, ¿dónde está? visto, ahí nomás porque a continuación yo les voy a contar una historia una historia que nosotros hicimos canción, una canción que dice más o menos así oh, oh, oh oh, oh, oh los hombros más recuerdos a un amor debilamos esto junto oh, oh, oh oh, oh te llevas la ilusión ante el dolor oh, oh, oh en mi vida estoy difunto hermano, todo se escapo de mis manos era la luz de mi vida, era la que más se siente sano era mi pasado, presente y futuro sin ella no puedo vivir más lo juro, así me siento con el remordimiento tú que no me la he escuchado en aquel último momento lo siento la música y no la encuentro recuerdos en silencio en la soledad que me da aceptención no te preocupes de lo he hecho porque he hecho esto olvida el pasado ya que no pero el dolor que me parte el alma que tu corazón vuelva a alargar limpia con lágrimas el mal limpia con lágrimas el mal si lo que yo hice mal te llevas la ilusión jesús mi vida 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 Dios le pido que si un malo ha crecido que perdona mis pecados, solo quiero estar contigo. Te esperaré así, solo vives de recuerdos, ella chamó porque siempre fui yo al cuero. Ser muy feliz, ser feo, parte de un encuentro, ser lealtas, dejará libres sentimientos. Limpia con lágrimas el mal, el amor, las heridas sanan. Limpia con lágrimas el mal, el amor, las heridas sanan. Busco en aquel lugar, y bajo mi chico preguntado, que es lo que yo hice mal. Si te llevas mi vida en tus brazos, busco en aquel lugar, y bajo mi chico preguntado, que es lo que yo hice mal. Si te llevas mi vida en tus brazos. Eres tú mi vida, eres tú mi ángel. Buscando razón de vida, eres tú mi vida. Eres tú mi ángel. Buscando razón de vida. Mane tú arriba mi gente Abrazos, recuerdos De un amor ¿Cómo dices? Te lo sabes Terminemos eso junto Luz Bien fuerte, ¿cómo dices? Luz Bien fuerte, ¿cómo dices? Bien fuerte, ¿cómo dices? Ok mi gente, bendiciones Este tema que viene se lo vamos a dedicar a toda la gente del sur de Chile compadre A todos los mapuches que luchan por sus tierras día a día mi hermano A todos los estudiantes que quieren una enseñanza gratuita en Chile Para toda mi gente revolucionaria Para todos los que se levantan día a día para tener un pan en la mesa mi hermano Para toda la gente de la familia Este tema se llama Espartaco con la Pachamama ¿Qué es el puente de un güey? ¿Qué es el puente de un güey? Este tema es el puente de un güey ¿Qué haces? Apagándote en nuestro sol Ven, acercar y así ya no Los almas de San San Revega y Mar Por montos extraños y temor No, 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 no llega hasta el final Hasta el final de tu riqueza Yo, 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 yo La luz se apaga, el corazón de mi tierra divaga La vida traga, pero seres humanos acaban Un amor no resolvamos juntos, te las explico Que te digo, pa'l seguro es el futuro de tu sigo Todo termina, el espíritu se autocontamina Ese dolor no se pasa ni como el final Tú, niño, delante de la cuda, no se la cruzada Saca tu facha, guardada, bata tu espada empuñada Luchamos juntos en nombre del amor De la esperanza, paz y bendición Que la vida me muero de un gris color Y así más peligroso se torna mi sol No se dan cuenta que el futuro cae el sol Que debemos al planeta en el que es así lo que soy Tengo mi visión, desperta el corazón Aprende tu mente y la mamá para que salva Los nacer las fotos 那co rí terrible Mi niña dejen, reescúcha a ver En los mismosigkeit Tú nos tienes ca!!!!!! Con la sendaciónadas Tu nacería tan extraño questioned South or zien Quien, quien, qu-m stewardship András, pa'larlo planear, nuestro sol Y mucho colmé ¿C為? Esto va a surgir Yo quieroizzar una volta Sin temor La gana llega hasta el final Y tú me quesas Con el soltaco Hoy gracias por tu alma Un azul que se sumergió Buscaré tu verdad Cuando eres vergogna Con su luz me guiará Y aunque eres Un azul que Y aunque eres vergogna Para toda mi gente haciendo paz Vamos haciendo paz mi hermano La cadena de Yungay Para todo Chile Cuidando nuestro bosque Cuidando la madre tierra Esto es Chaman Escribete Esto es Chaman Negru Solamente edición Esto es Chaman Negru De Chile Para Latinoamérica Y desde ahí Para el mundo Espartaco Resistencia Mapuche Este tema Que viene mi hermano Se lo va a dedicar Daniel Montero Más conocido como Enciproven Compadre Para toda la familia presente Para toda mi gente Mi hermano En serio Ustedes Tienen que estar Conscientes De que no hay amor más grande Que el amor de la familia En la buena y en la mala Compadre Este tema se llama Lejos de ti Dice ¿Se lo saben sí o no? ¿Sí o no? Yo ya no quiero sufrir Ni estar lejos de ti Es una herida Que hay en mi corazón Porque estás fuera de mí Ya no quiero sufrir Sé que he cometido mal Ya no quiero sufrir Ni estar lejos de ti Es una herida Que hay en mi corazón Porque estás fuera de mí Ya no quiero sufrir Sé que he cometido mal Sé un error Oh, oh, oh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Ay, 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 ay. Tú eres mi niña Podrán que demostran mi cariño Son lo mejor que más pasamos en la vida Tomaron por ustedes Uno con toda salida designer ¡Oh, oh, 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 oh! En mi presente tora de Baró Yo Soure Dejen, dejen que lo quieran Que con ustedes voy a estar Hasta que muera Tú eres todo para mí, todo lo que me siento a ti, cada fuerza voy a seguir tocando, y aunque estés lejos de mí, debes ser feliz, si pensaré para ti, yo ya no quiero sufrir, ni estar lejos de ti, es una herida que hay en mi corazón, porque estás fuera de mí, y ya no quiero sufrir, sé que he cometido más de un error, yo ya no puedo vivir con la culpa, yo ya llego a mi casa y tú no estás, y sin aquel, en la vida cometido errores, si no se te sabe, en esa madre me sirva que, solo sé que en la vida no siento mi codo, mi ángel guardián, y sin aquel y aunque con tu madre ya no estés, voy a estar contigo hasta el final, y ya no quiero sufrir. Quiero pedirte perdón, tú eres mi ángel, desde la vida de mi nacer, desde la fuerza para el mundo, ven, escúchame, quiero decirte, yo te amo tanto, carita de ángel, carita de ángel, tendencia pura, eres mi reflejo, si yo te amo tanto, se parece un amor con esa travesura, nadie se va a dar yo, ustedes son mi orgullo, son mi mejor, tú, tú, tú. Ahora sí, mi hermano, de lado, de lado, de lado, de lado, de aquí, yo ya no quiero sufrir, ni estar lejos de ti, es una herida que hay en mi corazón, porque estás fuera de mí, y ya no quiero sufrir, sé que he cometido más de un reloj. Yo quiero escuchar a toda mi gente Cantando que se escuche al cielo Hasta el cielo dice Todo hay un aire Es una herida que hay en mi corazón Y desespero de mí Ya no quiero sufrir Yo quiero una fuerte, pero fuerte Uy, hermano, para mi hermano en Cipro Sé que cometí nada más que un error Oh, una buena buena Cipro Ahora sí Llamame a los reyes Yo quiero ver a todos de lado a lado De lado a lado, dice Mira Yo quiero ver a todos de lado a lado a lado, a lado a ti Misionera de mi corazón, mi gracia traece ese amor Me han batado mis besos diciendo que quiero Tú, me aprendiste como es el amor, fue como un rayo que me atravesó Mi alma es nuda, me pide ternura, mi alma es nuda Yo me he venido y sotamonqué, y me cago con tu miento, a puro ser el dinero Y yo, que sonora acá sobre tu amor, y un lado de la noche solo se ha pasado Y me cago con tu miento, a puro ser el dinero Ahora sí lo puedo Y yo, que sonora, que sonora, que sonora Y yo, que sonora, que sonora, que sonora, que sonora Y tu amor salvador, dulce veneno, me corre en tu cuerpo Y tú, conmigo, que sonora, caray Y me gritas al mojar en la calle Dice, dice así. Dice así. Ahora sí, mi hermano, yo soy. ¡Gol! 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 ¡Gol Oye, ¿cómo la estamos pasando? ¿Estamos bien? Porque a continuación yo les voy a presentar al hombre más guapo de chamanes. O sea, ustedes deben pensar que soy yo, pero no, no soy yo, chiquilla, en serio. Yo les voy a presentar al más joven, con tan solo 15 años. ¿No es verdad, güey? ¿15 años haciendo música? Yo quiero que les den un fuerte aplauso y una tremenda bulla, porque hoy día está la sello de DJ Tregua. Y yo con la manito arriba, 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 arriba. Dice, un, dos, tres, saltando, saltando, saltando. Saltando, 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 saltando. Pulón, 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 pulón. Ahora sí, DJ Tregua, la acción. Vale. Alto ordinario. Dice. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Vos quieren algo más? ¿Un poquito más o no? ¿Tres voy a tener una más? ¡Ya! ¡Tres huitas en acción! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo, culo, culo por favor arriba! Puro, pulo, pulo. Yo quiero un fuerte aplauso para 10 y 3, wey, mi hermano. Me hace hacer movimientos que no callo, wey. Como que me nace la hueva Oye Todo el rato hemos estado presentando Para las mujeres Pero Les traje algo para el hombre ¿Dónde está el hombre, racio? A continuación yo lo voy a dejar Con dos mujeres guapas Que ya la vieron, pero ahora la van a ver A full, al 100 Por favor pasen al escenario, chiquillas Ella Se llama Tiare Con tan solo 13 años Por favor Ella Le dicen Flava Y tiene 11 años Y junta vienen a prender Yungar, mi hermano Todas las mujeres haciendo el pasito ¿Qué le dicen escena? Te lo dicen ¿Puñar, mi hermano? ¿Recorda, no? ¿Cómo ya? ¿Cuándo? 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 Buzzi, 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 buzzi. Buzzi, buzzi, buzzi. Buzzi, 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 buzzi. Oye, ¿dónde es el hombre? El hombre, el hombre con el manito de arriba. Muestren las manos. No lo hagan. ¿Por qué lo hacen? Oye, 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 ¿dónde está el hombre de Yungay? Con la manito de arriba. ¿Dónde está, los vases? ¿Dónde están todos los pasajeros? Sop, súp. Sop. Ella le da cintura, 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 dale Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Oye Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Vamos, 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 vamos Para abajo, hasta abajo, hasta abajo Todos los hombres, todos los hombres con las manitos arriba Muestren sus manos, no se les escondan Y comienza con el de aquí, para allá, de allá, para acá De aquí, para allá, de allá, de allá, para acá Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás Oye, yo quiero un fuerte aplauso, mi hermano, para la chiquilla Oye, los hombres que son fome, weón, no Están así, mira No, no me gusta a mí No, yo no las veo, mi amor, no las estoy viendo A mí no me gusta Por eso, les traje algo a la mujer igual Un bombón De un metro noventa Ojos verdes Trenza Y se vistió de rosado Especialmente para las mujeres de Yungay Para todas las mujeres Oye, Oye, ese es Foytel, 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 es Foyt Yo quiero saber dónde están todos los raperos Yungay, hermano, y la rapera. Los dos manitos arriba, los dos manitos arriba. Los quiero ver a todos, a todos, con los dos manitos arriba. Dice así. Yo, man. ¿Dónde está Yungay con Chitumare? ¿Dónde están los que fuman marihuana todo el puto día? Entonces, vámonos a Jambal. ¿Dónde están los que fuman marihuana todo el puto día? ¿Dónde están las casas? ¿Dónde estámente? Oye, ¿ustedes piensan que son desordenados? Yo voy a invitar a los más desordenados Estos hueones se han cagado en la cabeza Pulo, pulo, pulo Yo quiero que en este escenario aparezcan los terroristas Con los terroristas Allá están, allá están Allá van Trinidad, trinidad, trinidad One, one Con los terroristas Cuando yo diga chamanes, ustedes dicen Chamanes, chamanes Cuando yo diga chamanes, ustedes dicen Chamanes, chamanes Ok ¿Será que se va a hacer o no? Chiquera, chiquera, chiquera Como al amanecer Lo que te tiene que hacer Chiquera, chiquera Como al amanecer Si me tienes tiempo en demora Vengo con mi cruz haciendo visora Mis arrogan man, el bloque será pura Mirad, 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 mirad encima que pura Mis arrogan man, salveando la zona Para todo que el cual quiera va pura Escúchame si lo reggae Chiquera, chiquera, chiquera Si me hablas en gloria No la sabes Conflicto mando Son las vibras y energías Conflicto mando Tu cuerpo descarga Con una armonía Me complementando Toda una sinfonía ¿Será que se va a hacer o no? ¿Será que se va a hacer o no? Re�veral Cuidados Merda And weas Esto significa que Te enseño como decirle Que no te vayas en los ojos y usted ¡Toma, toma, toma! Cuatico, statico, beso, practico, statico Litico, especifico, schemico, matematico Sonido terrorífico, decifra, Chiarocripico, decifralo, pedafico Como el público lo va Riffonico, ponico, stia puta, compadico Nético, filosófico, plenico, amicramático Lederista, cogenico, macico, acido, statico Estático, ciafantático, con iguales chamanicos Será que Se hace Morales Oye Le voy a dar la Gracias a toda la gente y un gran Hermano Esto fue Chamanas Crew Un único favor Vámonos todos saltando, compadre Vámonos todos bien, hermano Arriba, 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 arriba Si pertenece al Pontevolo Vengo conmigo Haciendo mi sol Mi serragambón es lo que suena paura Ya, mi serragambón es lo que suena paura Ya, mi serragambón es lo que suena paura Mi serragambón soltando la suela Para toda aquella que suena paura Escúchame si lo reggae MCBRO Para que lo ve lo sea Y va Para que lo ve lo sea Para que lo ve lo sea En esto arriba, para que lo ve lo sea ¡Muchas gracias, Yungay! ¡Buenas noches, Mayú! ¡Buenas noches, mi gente! ¡Bandiciones! ¡Bless! ¡Bless el obvio! ¡El aplauso, queridos amigos más fuerte! ¡Fuerte, fuerte ese aplauso! ¡Que suene el cariño de nuestra comuna de Yungay! ¡Oye, el público se manifiesta esta noche! ¡Así es! ¡Les decimos, bless! ¡A veces hay que escuchar la voz del pueblo! ¡Hay que escuchar la voz del pueblo! ¡Chiquillos, cómo lo está pasando! ¿Quieren que sigamos? ¡Quieren que paremos! ¡Quieren que siga! ¡Quieren que pare! ¡Quieren que siga! ¡Quieren que pare! ¡Arriba las manitos! ¡Ven arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Así es! ¡Oye, quiero ver nuevamente cómo salta Yungay! ¡A ver, vamos! ¡Saltamos, saltamos nosotros! ¡A la cuenta de los tres! ¡Quiero que formemos un desorden! ¡A la cuenta de un, dos, tres! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Es el público! ¡Ese es el público! ¡Ya, a ver! ¿Qué dicen por aquí? ¿Otra? ¡Pidámonos con energía! ¡Más fuerza, a ver! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo suena! ¡Bitbox, bitbox! ¡Bitbox, bitbox! ¡Dale, dale, dale! ¡Dónde está mi gente que le gusta el reggae! ¡Dónde está mi gente que le gusta el reggae! ¡Y esta noche yo solamente a cantar! ¡Con mi compadre que empieza ya a vacilar! ¡Yunga, yunga, yunga! ¡Yunga, yunga, yunga! ¡Yunga, yunga, yunga! ¡Listen, my people in the air! ¡Yunga, yunga, yunga! ¡Listen, my people in the air! ¡La manito arriba, manito arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí! ¡Eh, vamos! ¡Ven ustedes! ¡Yunga! ¿Dónde está mi gente de yunga y que le gusta la madre? ¡Oh, yeah! ¡Pula, pula, 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 pula! Oye, ¿y por qué MC Bro, bueno, hermano, siempre va a estar en la casa presente en Yunga y, compadre? Les doy las gracias a ustedes, compadre. También a mi hermano Kike Neira, compadre. Un gran placer compartir escenario con el hombre. Maestro de maestro. Para todos los que se volan escuchando God One, hermano Kike Neira. Lo mejor, weón. Por eso, hermano, MC Bro, bueno, sigue en la casa. Muchas gracias, compadre. Y sea así. Para todos los de la vieja escuela. No, no, no. ¿Dónde está la gente positiva? ¡Yunga! ¡Yunga! Muchas gracias a toda la gente, hermano Yo quiero un fuerte aplauso para toda la banda Pa' todas las familias, chamánicas, compadre Pa' todos los amigos, hermano Yo quiero un fuerte aplauso para M.C. Cunguyo Yo quiero una gran bulla para mi hermano Sí, 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 Star, baby Mi hermano, y el que le habla, M.C. Spawner Y por supuesto, M.C. Broer, hermano Por eso, pulo, solamente queda una pregunta por hacer Y la vamos a hacer cortita, compadre Y la va a hacer más piolita Hace la piolita Esta vez no me caeré del escenario, me voy a aceptar Keep up burning No se escucha ni una mierda, Yunga Y dice así Keep up burning La sola DJ3 Mantén Son y uno Ya se me hace, Chumanes Allá a Ch rundta y su Martios Orlé Techivo con el chundis André Y sí, Star, AB beauté See Journal ISO Bel average Sí, sí, sí Keep our hometown Adé Cuervplex Y cará Ch propos cats Keep hiking Tim Pure ¡Suscríbete! 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 Y lo algo la que se... ¡Oh, oh! Con esta boca llora Con esta boca llora Con esta boca llora ¡Oh, oh! No hay plan y fantasía ¡Oh, oh! No hay plan y fantasía No hay plan y fantasía ¡Oh, oh! Muchas gracias ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No se guste! ¡Aliwana! ¡Cultíbala! ¡Aliwana! ¡Cosechala! ¡Aliwana! ¡Concortula! ¡Aliwana! ¡Chantagre! ¡Aliwana! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Hasta la próxima! ¡Pisa, Loba, 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 Loba! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Bendiciones, Chopper's Crew! ¡Chopper's Crew! Seguimos invitando a Chamanes. Nos toca la selfie oficial. Aquí viene la selfie oficial. ¡Atención! Chicos, vengan todos para acá. A ver, los invitamos a todos para la selfie oficial de nuestra fanpage de Facebook. Queridos amigos, levanten las manitos porque se vienen las selfies. Ahí están, entonces. Se vienen las selfies con las bailarinas, ¿cierto? Ya, las chicas, oigan. Yo también bailo como ustedes. Sí, eso. A ver, ¿es verdad? A ver, venga, venga, señorita, para acá. Dijo que iba y se mueva igual. ¡Que se mueva, que se mueva! ¡La selfie, vamos! ¡La selfie! ¡Arriba las manos! ¡Yungay! ¡Todas las manitos arriba! ¡Todas! ¡La gente, manito arriba! ¡Eso! Ahí está, entonces. Selfie oficial para nuestro fanpage en Facebook. ¡Muchas gracias, Yungay! ¡Gracias, chicos! ¡Fuerte el aplauso para Chamanes! ¡Cruido! ¡Compadre! ¡Felicitaciones, máster! Que estén muy bien. Muchas gracias por estar acá.